Música Después de terminar Después de terminar Déjenlo volteo One, two Ah no, como dicen esa vez Cámara Acción Acción En el nombre del padre, de hijo, la palabra es sano Como era el príncipe Ahora siempre Los siglos del estilo de santamos Amén No ¿Qué dice? Seguridad es justo INECESARIO ¿Qué es justo INECESARIO? Claro, sí ¿Qué es justo INECESARIO? ¿Cómo funciona cuando nosotros aumentaron? Así quedaron los lentes Mámanos, yo le voy a... Quiero darle las gracias a la cocinera, a Guicho, que le echó más de 10 chiles, a Guicho, que le diera nada más. A la verdad, nada más se le dio el chat, fuera. Pelón nopales, postea la cámara. Pelón nopales. Pelón nopales. No, no hizo nada. No hizo nada. No hizo nada, no hizo nada, no hizo nada. Y a la B. Y está bien peda. Ahí, no hizo nada. Yo barrí, yo barrí. Sí, sí, sí. No, ya no, wey. Ya no, wey. Acéptalo. Ya quiere conmigo. Baby. Porque puso 20 pesos. Y a mí porque me puse la casa, wey. Me daían en chinga recogiendo. No recogí. No. No, no. Bueno, hay que darle gracias a Dios. A Montse, porque recogí. Ah, sí, a Montse. Montse, por recoger. Y al Migue. A Miguelito por agarrar el patio. Miguel barrió el patio también. No, se mueve, se mueve. Y para quien está grabando, una, dos, tres. Adiós. Y bueno, por último, para agradecer esta comida familiar. Qué hechizabiliares dicen. Vamos a mandar un beso y un saludo a quien nosotros queramos. Empieza de decir. Un saludo y un beso para... ¿Y para quién? Para... Para los... Para los macuarros del salón. Sí, mucho, mucho. Anaí. Un saludo para... Te voy a meter la cámara, voy a qu диácornos. Para... para los de 30 toquen ahí toquen ahí se me cayó el segundo una, dos, tres Sharon, aquí le manda saludos pero mejor a ver a ver, ¿quién le quiere mandar saludos? para todos ya está peda ya está peda ahora Celia, a ver la peda al puto churro no, no, no no sé, ¿quién es? vas, vas, Dalia yo un salido para Wicho yo me pongo la alarma te mames, tu cara tu jeta ¿quién dice Dalia? ¿de dónde va la cocinera y la Brenda? mira, nos está leciendo la pompira ya, vengan para acá ¿para qué den saludos? saludos para mí nadie diga nada a ver, cocinera aquí le mandas un saludo para tus quitomates para las cebollas verdura en general a ver, Chas yo quiero mandar un saludo Simón, pásame, no y ya te dejo mandar tu saludo ese es un saludo para ¿qué? no va son mis perras y él es, él es mi macho y ahí a los bichos no va, es el mejor momento ¿para quién es saludos? para hacer noticias el de puta de mi corazón el de puta agüicho, agüicho a mí le quieren mandar saludos a ver vamos a ver cuánto vamos a ver cuánto te quieres baby ¿para qué te quieres de querer? ya lo viste no, mames no, mames si no lo quieres a la vez de nuevo ¡mames! tiene 10 segundos uno dos tres cuatro cuatro y no, mames y pausa si no manda un saludo Guicho no quieres ver graba, baby ya se enojó penejo, eh ahora guicho va a chillar cinco seis guay, guay no, aguanta íbamos de cinco pa' abajo No mames. Cinco, cuatro, tres, dos. Ya, un saludo, Pérez. Que le mande un beso, que le mande un beso. Sí, a huevo, que le mande un beso. Sí, pero aquí con el amor. Nomás así de piquito, así. Ya, huey. Van a decir... ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Malditos! Pero mira las cosas ¿Qué? ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya! De acá, güey, ponte acá para que se grabe No, no quiero que vean ¡Ya! Pues ya, güey, total Por favor, támpense los ojos ¡Son novios, güey! ¡Ay, qué mierda! ¡No mames, es cierto! ¡No mames, es cierto, mijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenían que hablar de los pinches borregos! Entonces, ¿no? ¡Fakiu! 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 ¿No? ¿Otra? Otra puta a ver ¿Qué es puta que no vaya a mi esposa? ¡STEN HIDO! ¡María ya tiene un hijo y creo que yo no soy nadie para juzgar, eh. No, pero lo voy a decir que es una pucha zorra. Y su hermano se le tuvo, ¿no? Anduvo con ese. Grada mucho, grada mucho. Ya, quiero decirte, pudo amarillo, pero no, 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 no. Y un saludo para la hermana de Chávez, chica. ¡Cacheputas, qué! Y a la lirita. ¡Su exnovia de Chandy! ¡Me lo cambió por otro! ¿Y eso qué? ¡Me lo he pelado! Por último, vamos a hacer las erupciones. ¿Qué va a pasar, chavos? Ya, 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 ya va, güey. La pera, güey, que empieza la pera. La pera. La pera. La pera. La pera. Gracias.